¡Ay, Dios! Desde aquí nuestro cariño más sincero a las ninfas. Espero que esto no quites después. Hombre, estoy nerviosa también porque el sábado se va a decidir quién es la diosa y quieras que no, pues un poco de tensión también tendrá en sus adentros. Andando, andando, ¿eh? ¡No, la menada, la profesora, vamos, no! ¡Renata, la atras! ¡Anda, ahí lo llega! ¡Vamos! ¡No te se ocurra! No te se ocurra de reñirle, mami, o... Déjame hablar con esa cara de botío si quieres tener una tarde tranquila, norma y demanda. Que él tiene quien lo defienda y no va a ganar pa' vendas como no me atiendas y vuelvo a enterarme que tú le vacilas. No me lo hago bien si llega tarde este es mío y tú un dos nadie. Ya es la cuarta vez que llega a casa diciendo que lo amenazas con dejarlo sin recreo. Y otra vez la he puesto malas notas no me toques la pelota que si no muy mal te veo. Déjalo que hable por el móvil que se ama tiene su hobby y pa' eso lo he comprao. No hay que poner esas importuncias que pase y le pegue al mar con toda la clase o escuché clase a Martínez Jare. Todos hemos hecho niños y habemos hecho mi tía blura mi hijo no va pa' cura no me vaya a joder escucha me compare no me seas más enterado que este está bien educado lo mismo que lo está su padre me gusta me gusta magnífico gracias. Gracias.